No sé si cambiará aquí lo del jefe de pista Max y el jefe de pista se reunieron aquí para hablar Quizás fue entonces cuando el jefe de pista se puso la ropa de Max y salió fuera ¿Por qué haría eso? ¿A lo mejor hacía frío o algo así? A lo mejor alguno de los otros sabe lo de la nota, a ver Del busto ¿No hay marcarincha un vistazo a esto? Vale, no sabe nada Vale, tampoco sabe nada del busto Decepción, carpa, alojamientos, plaza Habitación de Mou, no creo que haya aquí nada Vale Entrar al circo A ver, vamos a ir a ver a Maximilión, centro de detención Presentar El busto ¿Qué le parece esto? ¡Fabuloso! ¿Quieres que te lo firme? Pues la foto de tu busto ¿Sabes algo sobre esta nota? La mañana del asesinato estaba en la pared de la cafetería No sé todo sobre esa nota Cuando la vi me dio un vuelco en el corazón ¿Me dio un vuelco en el corazón? Yo he disfrutado Y no, cuando llegaron el jefe de pista y compañía ¿Y compañía? Y tiraron cartas por doquier Supongo que no era realmente Que no era realmente compañía Era solo el jefe de pista y mi corazoncito Cuando el jefe de pista le dio la nota Se puso de un color rojo increíble De repente El arrancó de la pared y se guardó En el bolsillo del frac ¿En el bolsillo del frac? ¿En serio? ¿Por qué hubiese ido aquí? ¿En el demonio os ponía una nota? ¡Veamos! ¡Oh! ¡No quiero estropearos la división! Encantos ¡Tendréis que averiguarlo vosotros! ¡Qué cabrón! ¿Estáis seguros de que podéis encontrarla en algún sitio? ¡Y tiramos cartas! ¡A lo mejor deberíais! ¡Son cartas de lluvia! ¡A lo mejor deberíais preguntar a mi corazoncito! ¿Y no estará en su frac todavía? Carpa Vale Corazoncito no está Pero yo examinaría Porque aquí ¿No os acordáis ayer que tenía esto? ¡Oye! ¿Has visto eso? ¡Hay un troce de papel metido en el bolsillo del frac! ¿Sabes? Creo que sé de qué se trata ¡Apuesta que es de la otra mitad de la nota que nos dio! ¡Vamos a examinarle inmediatamente! ¡Lo sabía! ¡Coincide perfectamente con la otra parte! ¿Qué es lo que pone? ¿Qué es lo que pone? ¡Al asesino! Tengo pruebas concluyentes de lo que ocurrió ¡Hola! Reúnete conmigo esta noche a las 10 en la plaza Esta noche a las 10 en la que se produjo el asesinato Ahora tenemos que averiguar quién citó al jefe de la pista ¡Madre mía! Tenemos una nota de alguien pidiendo que fuera Eh... ¿Mows habrá algo? ¡Ah! Ya no está Carpa cafetería ¿Qué? ¡Mows ha ido! Hay un mensaje en el tablón de anuncios Tengo hambre Así que me voy a poner hamburguesas ¡Mows! ¡Jejeje! ¡Mmm! ¡Hamburguesa! Solo he pensado que ya me ha entrado hambre De repente necesito una hamburguesa desesperadamente Necesito una nueva socia desesperadamente Vale, pues aquí no estamos Me voy a entrar al circo A ver ¿Sabrán esto? ¿Sabrán sobre la nota completa? Vale, no saben nada Vale Vale, vale Alojamientos plaza Ah, mira, es Gunshow ¡Ey, Inspector Gunshow! Estoy seguro de que ha hecho un gran trabajo Como siempre Eh, bueno Ya he terminado con la investigación de la acróbata ¡Por fin! ¡Pero con la señorita Gonkarma! ¡Uy, qué es eso! Nick ¿Qué es eso? ¿Es Suspididos? ¡Mmm! ¡Era la señorita Gonkarma! ¿Eh? ¿Ahora vez que oigo ese sonido? ¡Ella no suele andar muy lejos! ¿Es alguna especie de mensafono o algo así? ¡Eh, si no os importa, amigos! Voy a darme prisa y salir de aquí inmediatamente ¡Hasta luego, amigos! ¡No sabía que Gunshow pudiera correr tan rápido! ¡No está mal para ser un pies planos! Nunca había visto a un adulto tan asustado ante un adolescente ¡Bueno, entremos! ¡Aquí hace muchísimo frío! ¡Oh, oh, ah! ¡Ese la tengo! ¡Casi me parten dos! ¡Tenemos a Francisca Gonkarma! ¡B-B-B-B-B-B-Karma! ¡Ha aparecido de verdad! ¡Hasta luego de la batalla hoy que hayan juzgado, ¿no? ¡Señor Fenix White! ¿Tenías que aparecer de repente y asustarnos? ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Ahora, tía! ¡El día en que aburre sueño por fin se haga realidad! ¿Te refieres a que la noticia de mi derrota frente a ti salga en la prensa nacional? ¡Ja, ja! ¡Prensa nacional! ¡Tienes que en un sentido de la pescada tan pequeño! ¡Ay, killer! ¡Trope a cosas por si se las conocí en el mundo entero, señor Fenix White! Creo que está sobreestimando ligeramente la importación de una victoria ¿Podré preguntarle algo? ¡Venganza! Yo quiero saber por qué quiere vengarse por su padre, pero ya... Es que es demasiado ya ¿Por qué sigue deseando acabar con Nick? ¿Algo que si no demuestra de manera que el acusado es culpable? ¡Nada podrá devolverte a tu papá! ¡Mick, papá! ¡Te refieres a el espectado! ¡Mick, papá! ¡Naturalmente! ¡Tu papá! ¿Quién si no así es? ¡Sé que lo echas de cenos! ¡De Bax! ¡Le puedo acusar una reacción de látigos! ¿Por qué te he mencionado yo que no me dejé mi papá genista o que me voy a estar con una reacción? Pues es correcto No lo ha mencionado ninguna vez ¿Entonces? ¿Qué es esta enganza o no paras de hablar? ¡No te entiendes aquí, señor Fenix White! ¡Tengo que volver a ver con una vez más! ¿A verlo? Estoy seguro de que sabes a quién ¡Exedworth! ¡Oh! Bueno, vale, si Miles Edwards era el aprendiz de Bonkarma, está claro que tiene que conocer a esta ¿Qué? ¡Ay, Edward! ¡Al señor Edward! Miles Edwards ¿Y por qué sacamos el tema de Miles Edwards? Miles Edwards ¿A qué viene ahora sacarlo a la luz? ¡Más aquí, ¿no? ¡A qué viene ahora! ¡No nos vemos! ¡Maldito, señor Wright! ¡Sabe a quién prepara los pisos! ¡Oh, super, octavos! ¡Maldito, Edwar! ¡Parece! ¡Parece! ¡Exacto! ¡Fue a mi padre! ¡Maldito, Edwar! ¡Eso significa que Edwar fue... ¡Exacto! ¡Eso es! ¡Maldito, Edwar! ¡Parece! 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 años y ahora está muerto. Hermano pequeño. Es pues, tiene la misma edad. Y sí, yo creo que tengo 24. Edward. ¿Para qué me hiciera abogado? ¡Protesto! Me enfrenté a él a unos cuantos casos. Pero después de que el caso terminara, desapareció. ¡Has ido por tu culpa! ¿Eh? ¡Eres la mujer da! ¡No es así, señor Phoenix Wright! Yo, yo... ¡Nick! ¿A qué te refiere? La muerte de Edward. Al fin nos vamos a enterar. Después de aquel caso, Edward quedó tocado y cada día estaba peor. Nunca volvió a pisar un juzgado. ¡Mentira! Piso... Esto está mal. Esto se ve que... Este caso se ve que lo hicieron antes del otro. Eh... Sigue pisó el juzgado. Lo pisó para hacer el... Para el juicio del... De la fiscal. De la... De la reina de los fiscales. Y luego un día desapareció simplemente. Lo único que dejó fue una simple nota a la oficina del fiscal. EFXKIN FARKZEWUF ¡Elija la muerte! ¡Oh! ¡Se suicidó! ¡Eso ocurrió hace un año! Fue nada más marcha de tu pueblo. Bueno, tuvo que ser después del otro caso. ¡EFXKIN FARKZEWUF! ¡EFUF! No lo creo Todavía sigue vivo Estoy segura En algún lugar que este mundo sigue vivo Vale Me creo, me creo en su instinto No creo que esté muerto Aparte, hay juegos sobre él Sé que hay juegos sobre él Entonces dudo que esté muerto No quería contar un spoiler Pero bueno, es casi seguro que no está muerto El fiscal ¿El fiscal? ¿Más el hijo de muerte? No, no creo que lo hicieron Pero no es una reputación como fiscal Fija el que ama Estás de fiscal que hay ahora dentro Hay que solucionar Al igual que tuviste que resucionar El apellido de su buen karma Voy a encontrar Lo que tú se le ha enseñado La referencia que te lo viene Y lo va con tus bajas manos Bonkarma Parece que has conseguido algo ¿Eh? ¡Ja! ¿Por qué sorprende? Te ha gastado cuenta Que siquiera es eso Esa mira, Victor Y se apuntan Y poniéndosela Diez bolsas en la cabeza Tengo Cabas concluyentes Un testigo concluyente Bueno, dijiste lo mismo En el caso de Mayer Y fallaste su estrepitosamente Un testigo concluyente Debe referirte a la acróbata ¿Verdad? Bien, casi por el mejor Estoy creando la situación Para comprocarlo Como testigo Esa es el último Cracko de tu Uy, señor Fainscray Sí, sí Ya lo había pillado Quieres derrotarme Y destruirme Y todo eso No puedo preocuparme por ella Tengo que averiguar Cosas por mí mismo ¡Hit! ¿Qué es el mundo? Maya, ya te lo he dicho No me hagas tener Que volver a repetirlo No vuelvas a mencionar Su nombre delante de mí ¿Vale? ¿Vick? ¿Bonkarma? ¿Qué? No sé si eres la Enviada adivina De los fiscales o qué Pero ya estoy más Que harto de ti Y de él también ¡Tumbo! ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? ¡Uf! ¡Eso la jugó! 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 ¿Qué sepáis? ¡Nik! ¡Vámonos! ¡Tenemos que hablar Con el artista De la tercera planta! ¡Siento haber sacado El tema! ¡Nik! No, Maya! Bueno, si yo fuera A entrada Circa Habitación de Acro ¡Coño! ¡Hostia! ¿Quién es? Y va en silla de ruedas Está en silla de ruedas, ¿no? Vale, voz nueva de personaje Usted debe... Espera Usted... Espera No me salen las voces Es que no sé qué voz ponerle Hola, usted... No, eso ya es demasiado Oh, usted debe ser Phoenix... No, es que eso es de... Usted debe ser Phoenix Wright Eh, sí Encantado de conocerle Soy Ken Ding Ding Pero aquí en el circo todos me llaman Simplemente Acro ¿Señor Acro? ¿Cómo sabía mi nombre? Me radio con el inspector Seguramente vendría por aquí Acro ¿Es usted miembro de este circo? Ah, sí, eh Sobre todo me dedico a la cuerda floja O al trapecio volante Moment Ah, lo único que me dedico Es a mi silla de ruedas Vale, sí Vale, silla de ruedas Y los pájaros, tío Ahí Normalmente la gente La gente que tiene esta hora de bomba Suele ser la peor, eh O sea Estos dos pajarizos Ya me dan Un mal rollo Vale Entonces eso significa Que no es tan inocente Como parece ser Ayer pasé por aquí Y vi que no estaba en su habitación Ayer tuve todo el día en el hospital Ah, fue rehabilitación Y el asesinato Bueno, ya me había enterado Tuve que hablar con la policía Antes de que me permitieran ir al hospital Antes de que me llamase la fiscal Estaba convencido de que había sido un sueño No me lo podía creer Cuando vi lo que vi Lo que vio Vaya Eso ha sonado de lo más siniestro ¿Qué fue lo que vio Acro? Esa noche Estaba en la cama dormido Cuando oí un ruido terrible Debajo de mi ventana No entiendo La escena de crimen Estaba justo debajo de su ventana Entonces miré por la ventana ¿Qué fue lo que vio? Salió volando directamente por los aires ¿Quién? Maximilion Pegasus ¿Qué? El creador de cartón de lluvia Eso es lo que pensaba que iba a decir Está totalmente convencido Del que fue a Max Al que vio volando Lo estoy absolutamente seguro No tengo ninguna duda al respecto ¡Nic! ¿Y por qué van sierras? Eso también me lo pregunto No quiero ser cotilla Pero ¿por qué están en una silla de ruedas? Los nubles de mis piernas Resultaron gravemente dañados Y ahora no puede caminar Y no puedo ni ponerme de pie Y como vivo en la tercera planta No puedo salir de este edificio por mí mismo Eso es una pena Y lo haciéndote sucedido Durante un número acrobático ¿Verdad? ¡Oh! ¡Tiene un secreto! ¡Oh! ¡Y tres! ¡Madre mía! No quiere contar Por qué está en silla de ruedas Eso es un motivo Por asesinato ¿Eh? Un psicocandado No parece que las lesiones de acro Fueran de índole acrobática ¿Y qué piensa, señor Grail? Bueno Si le digo la verdad Es que miento como un bellaco Pero bueno ¿Cuándo se lesionó? Ya hace casi seis meses Me lesioné las piernas Durante un ensayo Hace seis meses ¿Qué demonios ocurrió en el circo Por la que era entonces? Me enteraré No tengo pruebas aún Pero Acro ¿Por qué se unió al circo? Cuando yo era pequeño Mis padres se arruinaron Una noche decidieron poner Tierra de por medio Sin mí ¡Qué cabrones! La única persona dispuesta A ocupar el lugar de mis padres Fue el jefe de pista El jefe de pista Me cuidó de una forma increíble Fue realmente mi salvavidas Parece que el jefe de pista Era todo un santo Lo era Por eso decidí hacer algo muy importante Decidí aparcar mi vida Y encontrar la forma de pagar Lo que había hecho por mí Y ahora mirad Como le han pagado Todo el bien que hizo Es una pena A veces Pienso que era incluso Demasiado amable Quizás era demasiado amable Con sus artistas Quizás demasiado amable Con su hija Me pregunto Si habrá malcriado a Regina ¡Regina es tan guay! ¡Es toda una princesa! ¿Toda una princesa? ¿Estás segura De que eso es algo bueno? Detecto un ligero rencor Hacia Regina ¡Ja! ¿Rencor hacia Regina? ¡Qué bueno! ¿Rencor hacia Regina? ¿Sabrá algo de esta nota? Hmm ¿Qué es esto? Eso es lo que queremos saber ¡Apareció la cafetería! La mañana anterior Al crimen ¿En la cafetería? Y se han ido a los pájaros Se van los pájaros Cada vez que pasa algo ¿Qué ha pasado? De repente Se ha puesto de lo más serio Y los pájaros Se han ido Si tiene algo que ver con ella Deberían ir directamente A la fuente ¡Ah! Regina Hablen con ella Interesante ¿Y por qué nos dices Que hablemos con ella? Maximilio en Pegasus ¿No? Tendrán que disculparme Pero intento no pensar en él ¿A qué no lo quieren Y mirar la foto? Parece estar agobiado para algo Eh, vale Dice lo mismo Bueno, este mono es suyo Jeje Moni es un gran amigo mío Ese montón de tesoros de allí Son sus capturas, ¿no? En efecto Moni trae todo tipo de cosas consigo ¡Oh! ¡Qué bonada! Sí No se me da muy bien las chicas Pero parezca ser muy popular Entre los animales Eh, vale Hay que averiguar ¿Qué pasó? Vale, aquí no está Mou Un alojamientos Plaza No está Mou Karma, vale Entraba al circo Vale, hay que buscar a Regina Vale Aquí salta el evento Hay que averiguar ¿Qué ocurrió? ¿Cómo va el presentimiento? ¡Ah! ¡Ni! Genial El especial de hoy debe de ser Filete de Fénix ¡Quieto, quieto! ¡Siéntate! Eh, la voz de Regina No me acuerdo cuál era, tío ¡Oh! ¡Maria! ¡Ni! ¡Sois vosotros, chicos! Lo siento Supongo que me he equivocado Eh, eh ¿Equivocado? Eh, sí Un poquito Quería darle una lección A ese primate Que anda por ahí fuera Pero espera Un mono No, unos humanos ¡Aun mono! Pues te voy a presentar el papel Yo quiero saber ¿Qué coño es esto? Regina ¿Habías visto esto alguna vez? Hmm Sé lo que es ¿En serio? Bueno Estuvo en mi bolsillo Durante un tiempo ¿Estuvo en tu bolsillo? ¿Este papel? ¿Estuvo en tu bolsillo? Hmm Creo que me di cuenta De que estaba allí A la hora del desayuno ¿El desayuno? Sí Siempre le lleva Acro el desayuno Por las mañanas ¡Ah! Interesante Y ese aprovecho Para sacar la basura De su habitación Me voy a la cafet... Luego me voy a la cafetera A desayunar yo ¿Y fue entonces Cuando te diste cuenta De que el papel Estaba en tu bolsillo? Sí Pero como ya no soy una asesina Supuse que había terminado En el bolsillo equivocado ¡Ah! Interesante Me da que Acro Me da que Acro Es El culpable Del... Del... Pero bueno Vamos a investigar un poco más Y entonces Si la persona Que lo había perdido A lo mejor Tenía algún problema Así que ¿No lo pondrías En el tablo de anuncios De la cafetería ¿Verdad? ¡Claro que sí! Lo puse allí ¿Cómo lo sabes? Así que fue rellena La que puso la nota allí ¿Cuándo ocurrió esto? La mañana del asesinato Creo Eso explica Muchas cosas ¿Quién lo habrá escrito? Vale Actualizada Solo para dejar clara una cosa ¿Por qué quieres dar una lección a Moni? Porque es muy malo Se ha llevado a algo muy valioso para mí ¿Algo muy valioso para ti? Debe ser algo brillante ¿Verdad? En realidad Es un traje de escena Está lleno de lentejuelas Es muy bonito Deberías verlo ¡Que son lentejuelas! Hacen que el traje brille Bajo la luz de los focos ¡Ey! ¡Ey! Si vese ese mono Recuperarás mi traje ¿Verdad? Es muy importante para mí ¡Encantados! Por supuesto Los recuperaremos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nosotros nos ocuparemos! Es imposible rechazar Una petición así ¡Genial! De verdad Ves hacerlo ¡Gracias! ¡Come off! ¡Cantoply! Es una pera Es una pera Lo que le ha pasado Al jefe de pista ¿A mi papá? Todo el mundo lo quería ¿Verdad? Su herencia Seguro que era Un hombre genial Sí que lo era Quiere tanto a mi papá Lamento decirlo Pero no parece muy disgustada Por lo de su padre Por eso me siento tan sola Ahora que no voy a poder Verlo durante un tiempo ¿Durante un tiempo? Vierto No te arrastre De tu vida Así es Cuando no me ha murió Hablé con mi papá Y me dijo que Cuando alguien muere Se convierte en una estrella En el cielo ¿Una estrella? Eso significa que mi papá Está cuidando de mí Desde el cielo Eso me gusta Tanto la noche Porque puedo ver Todos los que se han ido Cuando alguien muere Se convierte en una estrella En el cielo Eso es muy bonito Pero pues la quema Ya no se lo cree ¿Qué quiero decir Con que yo no me lo creo? Toma Me ha leído la mente ¿Crees que un día Yo también ser una estrella? ¡Por supuesto! ¿Lo creéis? Claro Seguro que sí Creo Tengo la sensación De que a todo el mundo Le va genial en el cielo Yo pregunto Si Regina está bien No sé si habrá Alguna cosa más El 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 busto de Max No se puede negar Max es guay Me encantaría Hablar alguna vez Con Max Ella ya ha salido volando Hacia su particular mundo Nick Yo también quiero De acuerdo Pero pensaré en ello Vale Hice lo mismo ¡Ay! ¿Por qué reaccionas a esto? Eso es pimienta ¿Verdad? De la cafetería ¿Es de la cafetería? Sí ¿Verdad? Recuerda haberla puesto allí Así que esta pimienta Es de la cafetería ¿Sabéis? No me gusta mucho La pimienta Vale No se me da muy bien Las cosas complicadas No se si se habrá desbloqueado ¿No? No se se habrá desbloqueado De... De... No